Buenas noches, les habla Ivonne Cebolla desde Cristo, allá de México. Estamos aquí cubriendo un blizzard, que la temperatura está a 26 grados, pero se siente a 13 grados. Esto está terrible, este frío está en San Juan. Un momento, por favor. No te puedo entender ahora que te doy un reportaje de algún momento. Discúlpeme, es que es mi marido que me está llamando. Nada, seguiremos informando más adelante porque esto está terrible. Yo no puedo, me duele el acuerdo. Nos vemos.